Los titulares llegan gracias a Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. Universidad César Vallejo. Somos la Universidad César Vallejo y celebramos que nuestros 30 años de historia son la historia de miles de peruanos que decidieron salir adelante con nosotros. Durante operativo, agentes de la Policía Fiscal y Fiscalía de Prevención del Delito intervienen en Casa de Empeño, ubicada en el Girón José Olaya, donde encontraron tres teléfonos celulares y 22 laptops de dudosa procedencia. Cámaras de vigilancia captan cuando hijo de exregidora de la Municipalidad Provincial de San Martín recibe brutal golpiza a la salida de una discoteca en Morales. Según la denunciante, Gonzalo Yanka es el responsable de agredir al joven solo por bailar con una señorita, que sería su pareja. Tras el anuncio del cierre de la carretera que conduce a Sauce, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, APAVIT, mostró su malestar debido a que la medida afectará a los turistas. Conductor de moto lineal cae aparatosamente por no respetar los dispositivos de reducción de velocidad instalados en la denominada YEE. Por su parte, la policía anuncia operativos de concientización en la zona. Con un colorido pasacalle, adultos mayores del centro poblado Las Palmas y personal del puesto de salud participan en actividades por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Mientras, los niños y niñas de la aldea infantil Virgen del Pilar, con carteles en mano y portando lazos blancos, realizaron una caminata de concientización ante el elevado índice de maltrato a la mujer en sus diferentes formas. Los titulares llegaron gracias a... Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. Universidad César Vallejo. Somos la Universidad César Vallejo y celebramos que nuestros 30 años de historia son la historia de miles de peruanos que decidieron salir adelante con nosotros.